Conmoción en Honduras tras el asesinato de una activista ambientalista. Se trata de lesbia Janet Urquía, de 48 años, quien pertenecía al Comité Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, misma organización que lideraba Berta Cáceres, asesinada el 3 de marzo. El cuerpo de Urquía fue hallado el miércoles cerca de un basurero público a 100 metros de Tegucigalpa. El informe preliminar de Medicina Legal indica que la mujer habría muerto a causa de un trauma encefalocranial abierto, producido con un objeto cortante.